¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cars En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se consigue el coche oculto espectro Coche oculto que hasta la fecha se conseguía en el mapa mansiones Pero ya sabéis que no se puede conseguir allí Sino que se va a conseguir en el mapa mazmorras Como os voy a enseñar en el siguiente vídeo Que un amigo mío muy majo me ha proporcionado para que lo podáis ver Puesto que yo ya lo tengo y no lo puedo conseguir No lo pienso ni explicar, es muy sencillo Dejaré abajo en la descripción 4 o 5 pasos Por si tenéis alguna duda de cómo conseguirlo Aventar el botón de likes Suscríbete si no lo estás Y no olvides darle a la campanita, ¿vale chicos? Para que no os perdáis ninguno de los vídeos Ahora sí, vamos allá dentro vídeo ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás! i'm sick of all these lies don't care if i can't size there's nothing left for me to hide don't wanna live a lie too many lows too many highs too many things to criticize so i leave it all behind don't wanna live a lie you